El bolso de pierna para rojo, a dos mil de pobres, el hijo de dos mil. ¡Vamos, amigos! En un banco de grande, la calle del primer ser. ¡Pero va marcando rojo, Martín! ¡Vos te la sabes! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Un fuerte aplauso, un aplauso para el tenero.